¡Bienvenido a este nuevo capítulo de Cargames for our Juega Stains! ¡Y todos somos... Otamón! Hola, TheSvicture Y ThePremierGuy Si la mato, la dejo vivir. Es mi elección, no mi responsabilidad Después de que deshaga el homicidio y la memoria de mi crimen, solo permanecerá conmigo Ese pecado es la culpa Tener que cargar ese peso, que no podré olvidar Es lo que Curizo significó cuando hablaba de responsabilidad El asesinato es imperdonable ¿Puedes entender eso? Moralidad Voy por el teléfono de Moeca, esta vez no hay duda Se me olvida que las bocas se mueven, güey Siempre se me olvida Moeca se resiste Agarro su delgada mano y la pongo contra la ventana ¡Bubbies! Imagínatelo El vidrio se mueve con la fuerza Pero gracias... ¡Qué bueno que no se rompe! Con mi otra mano, voy por el teléfono Alex, voy a alejar el teléfono lejos del pecho de Moeca ¡No! ¡No! Ella pone su pie directo en mi plexo solar El aliento explota de mis pulmones Pido aire En un golpe de furia ¡Levanto mi mano para golpear! Pero en el último momento dudo ¡Demonios! ¿Qué pasa si la mato? ¿Qué pasó con matarla si tenía que hacerlo? Sé que estamos más allá del punto de jugar lindo Pero nunca me le pegué a una niña en mi vida Dí que eres hombre ¡Dí que eres hombre y que te cambié! ¡Soy hombre! No me... Fuck you No me considero un caballero modelo ni nada Pero la idea de que los hombres no se supone que deban golpear a las mujeres Es tan fuerte Fuck you Así que en vez de golpearla Pense que por accidente me salte todo Hasta arriba Nos vamos a guardar ahora Siempre es hasta arriba ¿Abajo? Ya te... No me considero Así que... Así que empiezo de hacerlo Pongo mi mano alrededor del cuido de mueca para apretar ¡Ah cabrón! Cuando ella trata de patarme otra vez Las piernas de ahorcar Aprieto... Pongo... O sea... No agregas eso güey Me caga ese meme Me caga Pongo sus... Piernas Abajo de las mías Aprieto más fuerte Mis dedos Se unen en su... Traquea Ella intenta respirar Siento su garganta traquea a moverse Mientras ella pide aire Al fin puedo ver mi reflejo en los... Los ojos llenos de lágrimas de mueca ¡Ahora tengo tu atención! Mueca está bajo mi control Pero ahora no tengo una mano libre para quitarle el teléfono Si libero un poco mi agarre en su garganta Un poco... Un poquito Pues volverá a una pelea Mueca esconde su teléfono en su espalda ahora Necesito ese teléfono Debería soltar su mano o su cuello Opción, opción No ¡Dame tu teléfono! Mueca débilmente sacude su cabeza Si no lo haces te mato Me pregunto si puedo Puedes hacerlo con la máquina de salto en el tiempo Será el crimen perfecto Uno que nunca pasó Hasta que lo recuerde Pero aún así realmente Tengo para que yo... ¿Realmente está en mí matar a alguien? Pienso esto mientras le quita el aire No sé pero tengo que intentarlo Entrégalo o te mato No salen las palabras de los labios de Mueca Solo respiración dura Estamos empatados Ninguno de los otros dos muestra alguna apertura Estamos prácticamente sin movimiento Nuestro respirar está lleno de... Está ragueado Estamos agitados Tomo toda mi fuerza solamente Ponerla... Tenerla sujetada Nuestra respiración... Ruda Hace eco a través del cuarto Por un momento parece que está sincronizada Esto me está llegando a ningún lado Lo están cogiendo bien duro ya Rebó mi mano de su cuello Entonces uso todo mi brazo izquierdo Para ponerla contra la pared En un agarre de guillotina ¡Ah cabrón! Conocen los tipos de agarro De arte marciales mixtas Pinche yudoka ¿Esto se hace en el anime? Sí Quiero verlo Mucha agarre Ella empieza a gritar de dolor Mi mano derecha Tiene su Mano izquierda En contra del vidrio Y ahora Jalo su mano Y transfiero Transfiero el agarre Hacia mi mano izquierda ¡Ah cabrón! Sí o sea Literalmente haciéndole así Bueno ustedes no lo ven Pero busquen agarre de guillotina Ahora mi mano derecha está libre La metes Si es que me pegué en mi mano La meto Atrás de su espalda Y voy buscando su teléfono Tengo que acercarme Un poquito más que esto Así que aprecio mi cuerpo Contra el de ella El dolor explota en mi quejada Me hago para atrás Mueca está preparando Otro cabezazo Pongo más fuerza En mi En mi agarre de guillotina Para detenerla La cara de Mueca Se gira en dolor Mientras ella intenta Escapar de mi agarre Mi agarre de guillotina Para estar funcionando Ella no tiene la fuerza Para resistirse Si presiono un poco más Fuerte Ella en verdad Se morirá Presiono más fuerte Así que presiono más fuerte Mueca gira en dolor Las lágrimas caen de sus ojos Y caen babeadas de su boca Mientras su resistencia se debilita Mi mano derecha encuentra El teléfono de Mueca Ella aún tiene un agarre muy duro Pero logro arrancárselo Rápidamente libero a Mueca Y me alejo Ella se Se pone de rodillas Y tose violentamente Pero aún Ella me alcanza Con lágrimas en sus ojos Ella quiere su teléfono ¡No me importa! Miro a la pantalla Facebook, Facebook, Facebook Tiene 3G Mira Miro a la pantalla Muestro un Un email Con un montón de Facebook Entrar Limpio el texto Y empiezo a escribir Un nuevo correo Pero su teléfono Es diferente al mío Así que no sé cómo usarlo Veamos No tengo control ¡Pina! Asustado Veo a ver a Mueca Parada en sus pies Parece un zombie ¿Qué le habrá pasado? Rápidamente corro afuera Y cierro la puerta Atrás de mí Entonces Pongo todo mi cuerpo En la En la ¿Dije mesa? No, dije puerta Puerta ¡Puerta! Para que ella no pueda abrirla Desde adentro El El ¿Se abre la perilla? La perilla Lo siento Mi cerebro se está acabando La perilla Se agita Mientras ella intenta abrir la puerta Entonces ella empieza A golpearla Desde adentro Qué bueno que las Puertas de Japón Saben hacia afuera ¿No verías esto En una película de Hollywood? De hecho, sí ¿Hacia dónde saben las puertas? Aquí saben hacia adentro, ¿no? Sí ¿Allá saben hacia afuera? Ajá That's weird O chance las ponen mal Tal vez su cultura está mal Tal vez ellos Son los que están mal ¿Los matamos? Sí Como sea, tengo su teléfono Solo tengo que proteger Que hacer mueca Y enviar el de mala de cancelación Los cambios de mueca En el pasado serán cancelados La línea del mundo cambiará La IVN 5100 volverá a mí Entonces sacaremos Hacer Cállate Y la misión completa El destino no Fuck you Hola, asistente Sí, esta es la quise Prepara el D-Male Ok, pero ¿Qué pedo con el ruido? Tengo un poco de problema aquí Entonces no la mataste Mataste ¡Buen trabajo! Le digo la dirección de mueca Está listo ¿Y Mayuri? Está aquí conmigo Está este con el... Oxxo En el Oxxo con el maestro limpio Tratando de prender la tele No le dijiste nada, ¿verdad? ¿De su muerte? ¡Claro que no! Freezer Está haciéndote muy Freezer, güey ¿Quién? No, no es cierto No es cierto La estaba haciendo bien antes No me cuelgues Pongo mi teléfono abajo Y vuelvo a hacerle Tac-tac a mueca Un... Una mujer de mediana edad Sale del apartamento De la siguiente puerta Nuestros ojos se encuentran Así que forza una sonrisa La señora hace ruido O sea Sonríe antes de Volver adentro Me pregunto ¿Qué estaba pensando? Tal vez pensó Que era un problema de amantes En el correo escribo Modelo cambiado Hazlo ahora B4 se acabó El de male de mueca decía No cambien modelos ¿Por qué ese modelo no entra A ver qué tenemos El deseo por la... No, porque chance ya no está, güey Acuérdate que... Lo borró No, pues no sé Tal vez El deseo por una decisión limitada Objetos difíciles de... De encontrar Está codificado En los... En el... En el... ADN de los japoneses Apelando a sus instintos Debería funcionar Sigo escuchando la puerta Ahora escucho Guñidos del otro lado No puedo creer lo persistente que es ella ¿Su teléfono realmente es tan importante para ella? Pero ya gané Todo lo que tengo que hacer es enviar al de male Nunca te olvidaré, Moeica Pero nuestra relación termina aquí Que sea esta vez la última vez que nos conocemos Levanto el teléfono al nivel de mis ojos Tomo un profundo aliento Y termina ahora Presiono enviar No hay vértigo No hay confusión Nada El Rudin Steiner no se activó ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo no cambió? ¿Acaso la onda fónica falló su función? Saco mi teléfono a mi oído Kurisu sigue en la línea ¿Y? ¿La enviaste? Sí, ¿funcionó? La descarga Sucedió como lo normal Así, chispitas por todas partes Sí que funcionó, ¿verdad? Definitivamente O sea La línea del mundo no cambió O sea que Fallaste O sea, ¿qué pedo? Considerando las posibilidades Tal vez el mensaje no fue suficiente Para persuadir a Moeica de cambiar modelos ¿O acaso lo enviaste en la fecha equivocada? Es Julio 31 ¿Estás seguro de eso? Checa cuando llegó el D-Mail original Quizá Quizá su reacción vaya a cambiar Este La vaya a cambiar Si llega el nuevo antes de ese ¡Qué dolor! El golpeta en la puerta no ha cesado ¿Ha cesado? ¿Has cesado? ¿Así que finalmente se rindió? No, ya no se rindiría Y te va a putear ¿Acaso ya planeé salir de la ventana Y salir a Correr alrededor? Pues estamos en un segundo piso Sería un gran logro Aún tengo un poco de tiempo Trata de enviar un mensaje diferente Si eso no funciona Entonces ajusta el El temporizador Eres una salvavidas ¿Qué está pasando ahí? ¿Está el maestro limpio sacándose de pedo? Ah, puedo escuchar lo que está gritando Este, debajo Hashida y Mayuri Están tratando de calmarlo Pero No sé cuánto Cuánto tiempo van a Soportarlo Creo que no hay muy No hay suficiente tiempo Pongo mi teléfono En mi En mi Bolsillo sin colgar Envío un correo Que no puede leer Este teléfono está chido Pero nada pasa Cámbialo Tu teléfono está maldito Sí No, no funciona ¿Qué estoy haciendo mal? Quisiera preguntar a la mueca Pero si vuelvo Ella Chance me ataca Lo que me recuerda Estaba muy callada ¿Qué está haciendo ahora? Tal vez realmente salió por la ventana Vivo alrededor Pero no veo nada A nadie Piensa ¿Por qué no funcionó el de Male? Me limpio el sudor de mi frente Todo mi cuerpo está empapado Debe ser la adrenalina ¿Qué tal si Moega cambió la dirección Cuando obtuvo un nuevo teléfono? Saco mi teléfono ¿Estás ahí? ¿No funciona? Intenté dos veces más Pero nada Adiós, estás pendejo Fuck you Frácticamente considero mis opciones Mientras me quedo viendo duro Al teléfono de Moega La calle La calle está No bien iluminada Pero el Teléfono Púrpura de Moega Brilla Con una luz Débil Espera Toma otro Otro vistazo al teléfono Hay algo mal aquí ¿Qué es esto? Okabe Okabe, ¿qué está pasando? Púrpura El teléfono más nuevo Pantalla LCD Removible Número de modelo GG01 Mis ojos me dicen Que no hay nada malo Vi ese teléfono Cuando Moega Cambió su demal Y muchas veces antes Ella nunca estaba sin él Es el mismo Nada cambió No cambió el teléfono No Nada ¿Cambió? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué no ha cambiado? ¿Por qué no ha cambiado? ¿Por qué es el mismo De cuando Moega Envió el demale? El demale de Moega Decía No cambien los modelos Ella no debería Haber tenido Un modelo Ella debió Debería haber tenido Un modelo diferente Cuando lo envió Pero ella no lo tuvo Fue el mismo teléfono Que está teniendo ahora Solo hay una explicación Ella no cambió Modelos Para empezar No, güey Sí, Ocarin ¿Ocarin? Ah, sí, Ocarin ¿Tú me dices Ocarin? Te digo como quiero ¡Ella me mintió! El demale de Moega No fue sobre su teléfono Eso explica por qué Cómo afectó la IVN 5100 También explica Cómo mis demales de cancelación No funcionaban ¡No! ¡Esa perra! La puerta violentamente Se sacude Detrás de mí Es mucho más fuerte Que antes Ella debe estar Golpeándolo Con algo fuerte Y pesado Contra la puerta Rápidamente me alijo De la puerta La puerta sacude otra vez Puedo ver Cómo el cuarto Empieza a A desviarse ¡Está loca! Supongo que debo estar agradecido Que ella no tiene un arma Pero honestamente Estoy aterrado Sí, qué estúpido Imagínate que ella tuviera un arma Le voy a disparar a través de la puerta ¿Sabes qué? Es lo mismo que está pesado Que le doy la vuelta Y de repente pistola No, nada más A través de la puerta Pa, pa, pa Y adiós o cabe Me da Me da escalofrí Es pensar Cómo se vería su cara Ahora mismo Nunca he sido el objetivo De una obsesión De una sola mente Antes Facebook Desafortunadamente No puedo correr Debo enfrentar a Moeca Y Sacarle la información Ambos Faris y Luqueaco Recordaban sus demales Sin problemas Moeca recordaba también Necesito esa información Verga No quiero entrar Mis dientes están temblando Esto es patético Aunque gané Cuando le quité el teléfono Ahora mi ventaja Está afuera Okami Okami O sea, habla, ¿no? Sí, emperador Lord Freezer ¡Crisatina! ¡Facebook! ¿Quién está gritando Facebook? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? El tema de Moeca No fue sobre cambiar modelos ¿A qué te refieres? Debe haber cambiado el texto Justo antes de enviarlo Por eso los mails De cancelación no funcionan Facebook ¿Acaso checaste su historial? Tal vez está ahí Es lo que estaba diciendo Su historial de llegadas Dale puchas, ¿eh? Su historial de llegadas Deja de tardarte y puchas Pero claro Aunque no está en su historial de enviados Debería estar en su historial de llegadas Veo el teléfono púrbura En mi mano Qué bueno que Moeca No cambió teléfonos Ahora Sé exactamente Dónde fue el de Male Debería haber pensado en eso Checando ahora ¡Ay, Dios! ¡Facebook! Por un segundo Pensé que sería fácil Debería haber sabido mejor Moeca no es una usuaria De teléfonos casual No es una cochina casual Su mailbox tiene literalmente Cientos de entradas De la última semana Más que nada La mayoría de Facebook Algunos de los correos están Sprinkles Repartidos Repartidos, creo No tengo tiempo para buscar A través de sus mails Ni siquiera sus Asuntos Perdón Ya no Mi cerebro Cerebro no funciona Facebook Sin mencionar Sí Que Christy Tina Parece que estamos En un problema aquí Si Si yo fallo Te dejo el resto a ti O sea No seas ridículo O sea Si estás en problemas Entonces Vete de ahí Y me te Cuelgo Facebook Señor Bostezador Perdón Me estoy agotando Discúlpame Mi lengua Se está durmiendo Eso no es Bostezar Es esa parte Es todo un proceso Hoy dormí bien La señora Del otro lado De la Ajá De lado Gracias por ver No olviden Darnos like Suscribirse Dale click A la campanita Que está Juntando En la descripción Para que no se pegan Nuestras actualizaciones Y nuestros videos Nos vemos en el siguiente capítulo De Cargames Farber juega Sains Gator pin Why Un Space prejudice T T T ¡Suscríbete!